Bienvenidos a La Fiebra Amarilla, tu canal de Lakers, el español, Lebron James se corona como el máximo anotador de la historia de la NBA, superando a Karim Abdul-Jabbar, y hoy no podíamos dejarlo pasar, vamos con el especial y celebración, Lebron James es el 1, dentro y dentro. ¡Gracias por ver el video! ¡Sí, ya que no tiene cura! ¡Y tampoco! ¡Una, dos, tres, la queremos! Bienvenidos a tu canal de Lakers en español, bienvenidos a tu canal de NBA en español, y bienvenidos a tu canal de Lebron James, por supuesto, hoy es el día de Lebron James, así que vamos a darlo todo. Vídeo especial, único y especial, no vamos a hablar del mercado de la NBA, que está a 30 horas de cerrarse, eso lo vamos a hacer esta noche en directo, no os preocupéis. Pero vamos a hablar solo y exclusivamente del hito, de la leyenda, del mito de Lebron James, supera a Karim Abdul-Jabbar, tenía que hacer 36 y lo consiguió, lo consiguió, se fue hasta los 38, pero hizo esos 36 puntos en tres cuartos. Al final del tercer cuarto, ahí a falta de 10 segundos, pudo hacer un fadeaway, pudo hacer una suspensión de media distancia y superar a la leyenda, a la otra leyenda, Karim Abdul-Jabbar, que le daba el balón, que le daba la antorcha, le pasaba la antorcha de máximo anotador de la historia de todos los tiempos en la liga de la NBA, en este deporte tan maravilloso que es el baloncesto. Y que Lebron tantas alegrías le ha dado. Vámonos directamente con ello, pero antes te tengo que pedir que te suscribas, únete a la mayor comunidad de los ángeles lakers en español que hay en el mundo, así que ¿cómo puedes hacerlo? Y ayúdanos a los 100.000 y a llegar, por favor, a los 100.000. Si Lebron llega y hace su récord, nosotros también, por Dios, ayúdanos a conseguirlo también como Lebron ha conseguido su récord. 100.000, por favor, tenemos que llegar a los 100K, la plaquita de YouTube, así que suscríbete, básicamente. Es gratis, dale una buena suscripción ahí abajo en el botón suscribirse, apóyanos con todo lo que tengas y, por supuesto, reventemos el botón de likes. Si eres de los Lakers, le das al like. Si eres de Lebron, digo yo que seas de los Lakers, le das al like. Y si no, también, ¿qué más da? Dale al like y ya está. Twitter, Instagram, para más cositas, fotos, información, datos, lo que tú quieras. Arroba a la fiebre Lakers, por supuesto, también para la última hora del mercado de la NBA. Yo lo dejo en Lebron y la historia y me voy con Pichu Ruas, que hoy Pichu está en las nubes, como Lebron. Pichu, para adentro. Señores, claro que sí, señores, claro que sí. Muy importante. Este es el vídeo para ensalzar la figura de Lebron James. Las derrotas son derrotas, sabemos dónde estamos y, evidentemente, sabemos cuál es el camino para intentar corregirlo. Y, evidentemente, sabemos que esta noche vamos a hacer un directo especial hablando del mercado comercial, donde los Ángeles Lakers se tienen que mostrar muy agresivos para corregir varias circunstancias que ya os podéis imaginar. Precisamente por eso, lo primero que tenemos que hacer es hablar, es hablar de este hombre, de Lebron James, que supera al otro, supera a Karim Abdul-Jabbar, un Karim Abdul-Jabbar, que además estuvo justamente en la pista, ya muy mayor, evidentemente. Ella no estaba para muchas bromitas, pero realmente le pasaba, le pasaba mal la pelota. Lebron la recogía y, evidentemente, me gustaba mucho el gesto porque durante mucho tiempo realmente fueron muy críticos el uno con el otro. Evidentemente, Jabbar era ultra competitivo y Lebron James era ultra competitivo. Entonces, Jabbar estaba a ver si no me pasa, ¿no? Pero justamente en ese momento hay un momento donde Jabbar hace el gesto del uno y indica a Lebron James y Lebron James levanta el dedo diciendo, sí, efectivamente, Karim, yo soy el número uno. Es más, Pitsu, fíjate la foto que estoy compartiendo ahora, que es que además lo hace de la misma manera que se lo hizo Will Chamberlain en su tiempo cuando le pasó a él, el señor Karim Abdul-Jabbar, balón a una mano y se lo entrego. Misma manera, mismo gesto, quiso hacerlo igual Karim Abdul-Jabbar, pero ahora con Lebron James. Bonito, ¿eh? Bonita la historia, bonita la foto, por supuesto. Además, bonito que sea de dos leyendas Lakers, de dos tíos con la camiseta de los Lakers. Es más bonito aún todavía. Me encanta que haya sido, por supuesto, en casa, en Los Ángeles, que no haya sido por carretera, que no haya sido por allí. Y Lebron, pues, entra en la historia. Pitsu, tenemos el vídeo, ¿no? Vamos a intentar que no salte el copyright, pero vamos a intentar verlo. Yo creo que no salta porque precisamente lo grabó su hijo, ¿eh? Lo más bonito del mundo, ver a Bronny James, el hijo de Lebron James, grabando y sobre todo la reacción a la canasta. La canasta donde superaba a Jabbar. Lo vemos, disfrutamos y evidentemente, cuidado, cuidado el bozarrón de Bronny, ¿eh? Se hace mayor Bronny. Cuidado el tequila lobos, ¿eh? Bronny le está dando duro, ¿eh? Venga, escuchamos. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡La alegría de los hijos, eh! La foto es imponente La foto es imponente Un datito, ¿vale? Un datito rápido antes de que nos vayamos Con las declaraciones, con las fotos Con todo lo que nos tiene preparado Pichurruas Desde arriba, ¿vale? También Yo quería compartir rápidamente Este dato que nos da Javier Gancedo Que me ha parecido muy interesante Por si alguien cree, yo no, ¿vale? Que vamos a ver con nuestros ojitos a alguien Superar el récord ahora mismo Establecido por LeBron James y lo que le queda Porque ahora lo va a subir El récord que va a seguir Ni que se hubiera retirado, ¿eh? Todavía no se ha retirado Y va a seguir anotando, pero ¿Alguien llegará a superarlo? ¿Alguien llegará a empatarlo? ¿Alguien llegará a estas cifras? Está complicado Comparación, Luka Doncic, ¿vale? Que es el tío que ahora mismo ha entrado joven en la liga Lo está petando y bueno Lleva 8.531 puntos En la NBA y promedia 27,4 Hasta aquí bien, podríamos decir Básicamente es lo que tienes que hacer, promediar 27, 28 puntos Para estar en esas cifras Para superar los 38.338 de LeBron Necesitaría 1.401 partidos con ese promedio Jugando 75 por temporada ¿Vale? Ojo 75 partidos por temporada O sea, te puedes perder 5 o 6, ¿vale? Son casi 19 temporadas más O sea, jugar hasta los 42 años Y sin lesiones Metiendo 27 por partido Sí, Luka, tápate la boca porque lo tienes complicado Amigo mío Hay que decir varias cosas Evidentemente, con LeBron se juntan 200 factores, ¿vale? 200 factores Únicos e irrepetibles Seguramente Por lo menos nosotros no creo que lo vayamos a ver Con nuestros ojitos Y por eso lo hace tan grande, ¿no? 1. Entró con 17 años en la liga Y entró ya anotando 25, 26, 27 puntos por partido Evidentemente 2. Tienes que estar 20 años en la liga Y siempre anotando 27 puntos por partido 3. No lesionarte de gravedad Alguna lesión leve, alguna cosilla Pero no tener lesiones como, por ejemplo La de otros grandes anotadores como Kevin Durant Como, por ejemplo, Kobe Bryant Lesiones de Aquiles que te dejan fuera una temporada entera Esas cosas a la mierda Ahora mismo, cualquiera que venga Luka o el que sea A destronar al rey No puede tener una lesión grave, ¿vale? Y tiene que anotar 27 puntos durante 20 temporadas Llegando a la NBA con 17 años Complicado Y además Es que ahora mismo no puedes llegar a la NBA con 17 años Está prohibido por la NBA Por lo tanto Sinceramente Tiene pinta Que al menos los ojitos de Pichu Los míos Y muchos de los vuestros No sé dentro de un siglo Pero ahora mismo Tiene pinta que ninguno de los que están Ni Yamoran Ni Durant Que también es un grandísimo anotador Da igual No va a llegar Ni yo que sé Luka Doncic Es el claro Que a lo mejor podría llegar Que no, que no Por ciertas Por unas cosas O por otras Al final Lebron va a estar ahí arriba Y va a ser muy complicado Incluso Karim Va a ser complicado Que se ponga al propio Karim Abdul-Jabbar Un detalle Un detalle realmente importante Es que probablemente vamos a tener que Ver pasar No sé Muchas generaciones 4, 5, 6 generaciones De jugadores de baloncesto Lo explicaba en la rueda de prensa Lebron James No es tanto Que no sea Que otra persona No pueda llegar a ser capaz Sino de la velocidad del juego A esta velocidad del juego Es más complicado ¿No? Y porque la velocidad del juego Es prácticamente la misma Entonces pasarán varias generaciones Donde la velocidad del juego Será prácticamente la misma A la generación de Lebron James Entonces tendrá que venir Otra generación de jugadores De baloncesto Mucho más rápido A más puntos Sí, se habla mucho de esto Se habla mucho de esto Evidentemente Hoy es día de comparaciones Que si el Goat Que si la Cabra Que si Jordan Que si Kobe Que si Durant A mí me la pela todo O sea El que piense que es Lebron Ole tú Es lícito Perfectamente puede ser él El que piense que es Jordan Perfecto Yo no voy a comparar Pero sí que es cierto Que a la hora de comparar También tenemos que ser justos Y decir Que la época de Karim Abdul Yabbar Era un baloncesto Mucho más lento Por lo tanto Había menos tiros Por posesiones Menos tiros por partido Era más complicado Hacer más puntos Y por ejemplo Yabbar no anotaba triples Por ejemplo Entonces eso es un dato A favor de Yabbar Luego otro dato A favor de la época De los 90 De los 2000 La de Jordan La de Kobe Etcétera Pues también el baloncesto Era mucho más lento que ahora Ahora se meten más puntos Lo estamos viendo en esta temporada Se meten partidos de 50 De 60 Mucho más que antes Las defensas No voy a decir que sean más flojas Pero es más fácil anotar En este baloncesto Hay más posesiones Por partido Hay más tiros Por partido Y eso hace que haya más asistencias Y más rebotes También por partido Por lo tanto Es más fácil Otra cosa Que no hablo de Lebron Hablo de Westbrook De Jokic Etcétera De Luka Es más fácil hacer triples dobles Que en los 90 Ahora Porque hay más asistencias Hay más rebotes Hay más posesiones El juego es más rápido Y esto mismo lo que dice Pitsu Si dentro de 50 años El juego es más rápido aún Pues quizás alguien le dé tiempo A superar a Lebron No, cuidado, cuidado No lo digo yo Lo dice Lebron James En rueda de prensa Y además El propio Lebron James Dice Que él siempre ha sido Un playmaker Un generador Es decir Que lo estaba Está batiendo el récord De anotación Un generador De baloncesto O sea que realmente Esto es histórico Y demuestra claramente Que el baloncesto Se juega a más ritmo Esto me parece muy interesante También sin copyright Ver desde arriba ¿No? El Staper Center Escrito.com Arena Desde el cielo Viendo la canasta De Lebron James Escuchamos Y sobre todo Vemos El canastón Sí señor Sí señor Estalló El cripto Señor Sí señor Hay una historia curiosa En esta canasta Esta es la gran foto Por supuesto De la que todo el mundo habla Hoy Que ahora Analizaremos una cosita Un detallito Un par de detallitos Hay una historia Detrás Y es que hace poco En un partido Creo que es contra Detroit Pistons Le preguntaban Desde la grada Desde las primeras sillas A pie de pista A Lebron James Oye Vas a llorar Cuando hagas el récord Lebron les miraba Diciendo Qué récord En la anotación Y decía Sí Vas a llorar Cuando lo hagas Y les decía No No Yo lloraré Cuando consiga otro anillo Les dijo Vale Y luego Le decían Tío Pero es histórico Tal No No Que no No lloraré Lloró Lebron Lloró Lebron anoche Y oye Es normal Lebron Es que es normal Tío No pasa nada Esto Es una cosa Que solo vamos a vivir Una vez en la vida Es historia viva Del valor Y además Mucha gente Hablando De la fotografía Sobre todo Del cambio Generacional De la sociedad De hoy en día De las pantallas Los móviles Y chico Es verdad Es muy triste Sinceramente Si uno La foto es maravillosa Pero si uno se pone a ver Todo el mundo Grabando con sus móviles Me parece triste Sinceramente O sea En vez de mirarlo con tus ojitos Vivirlo tú solo Tranquilamente Todo el mundo tiene que estar ahí En Instagram O con el móvil Grabando Algo que vas a tener Si o si O sea Vas a tener el vídeo Está en la tele Está esta foto Que es maravillosa ¿Para qué vas a hacer otra foto? Tú El único Parece ser Si queréis Hay pocos Creo que hay un chaval Ahí a la izquierda Que tampoco está grabando Ahí abajo Tal Pero parece ser que el único O al menos el que más se ve Es Phil Knight Que es justo abajo A la derecha Justo aquí abajo A la derecha Es ese señor Que no está grabando nada Y que además está sonriendo Y lo está disfrutando Phil Knight Es quien firmó A LeBron James Su primer contrato con Nike De hecho es el fundador Es el creador De la marca Nike De la marca Nike Y el tío Mira sinceramente Aplauso Hay que disfrutar el momento Con tus propios ojos Fíjate incluso Bronny El vídeo que hemos puesto antes Y los hijos Grabándolo Hay gente que incluso Se estaba haciendo un selfie Mientras LeBron metía la canasta Pero te lo estás perdiendo Gira la cabeza Y mira ¿No? O sea es como bueno Hasta donde hemos llegado ¿No? En este punto En la sociedad Y el otro punto ¿No? Aparte de los teléfonos En esta fotografía ya icónica De la NBA Es Thomas Bryan No sabe dónde está A ver Thomas Bryan Amigo mío Sí Estás con St. Gilgius Alexander ¿Vale? Estás con St. Gilgius Alexander Tú eres el pivot Él es el base Tienes un mismatch Y deberían de dártela El 100% De las veces Lebrón No 99,9% De las veces Lebrón Te pasa la pelota Ahí Porque Porque sí Porque es que es lo que hay que hacer Pasártela ahí Pero tío No tocaba ¿Vale? O sea ¿Qué haces pidiendo la pelota A Thomas Bryan ¿Vale? No, no, no Oye Fíjate que vamos a estas declaraciones Unas declaraciones muy chulas Donde evidentemente ¿No? Cada uno tenía sus favoritos ¿No? Había mucho debate ¿Cómo tenía que meter Esta canasta Lebrón? ¿No? Incluso alguno decía Oye ¿Por qué no? El gancho de Jabbar ¿No? Bueno Pues Lebrón Dice claramente ¿No? Que esta manera de hacer También es una manera Muy lebronera De meter esta Enorme canasta Escuchamos al Rey I know a lot of people Wanted me to go to the skyhook To break the record Or one of my signature dunks But my fate was A signature play as well And I was able to get it And It touched nothing But the bottom of the net And that was That was pretty cool Ya muy bien Dice Sé que mucha Que mucha gente Quería el skyhook Sé que mucha gente También quería Pues un signature dunk Pues Típico mate suyo ¿No? Volcada suya Pero también este tiro Es muy mío ¿No? También Es verdad Es un tiro muy suyo A mí me había gustado También El típico Reverso Que va con la izquierda Reverso hacia la derecha Y bandeja Que lo hace mucho también En la NBA ¿Qué más da? ¿Eh? ¿Qué más da? El caso es que lo ha conseguido Y la foto ha quedado Bastante Bastante bonita Lebrón James Haciendo historia Lo estamos contando aquí En la mayor comunidad de likes en español del mundo Al final estamos para estos días también Son muy bonitos ¿Eh? Son muy bonitos de hacer también estos vídeos Y Lebrón James Como repito otra vez Y no me voy a cansar Yo creo que en este vídeo Y en todos los vídeos Y en todas las creadores de contenido La palabra historia Creo que es la más repetida Hoy Para Lebrón James Venga Pizzo Más cositas de Lebrón Venga una más La más importante La más importante Te sientes el mejor jugador de la historia Una vez que superas esto Y es que algunas leyendas de la NBA Leyendas hablamos Han dicho Que una vez que superase a Yabar Lebrón debería de ser así Debería de tener ese reconocimiento Entonces le preguntan claramente Esta circunstancia en la rueda de prensa Él lo lleva a un tipo Que evidentemente es una leyenda Evidentemente Aún está jugando al baloncesto Pero también Sabemos que él quiere ser Propietario De la NBA Fíjate tú La respuesta La respuesta Del rey Lebrón Todo el mundo habla De quién es el gato ¿Cómo describirías el gato? ¿Y dónde pondrías En esa conversación? No sé Para mí Creo que es un gran Barbershop Talk Va a suceder Para siempre You know If I was The GM Or whatever the case may be Of a franchise That was starting up And I had the number one pick I'd take me But that's just me Because I believe in myself I know what I bring to the table You know A guy that has been able to Transform his game Over the course of 20 years To be able to play any position In this league And excel at any position You know I can play one through five You know I've led the league In assists You know I've been able to do Whatever this This game Has wanted me to do And also just transform My game as well When the game Maravilloso Lebron Jays Me ha gustado mucho Porque hombre Dice Es una buena pregunta Para Barra de Bar ¿No? Para los bares Etcétera Y eso no va a cambiar Siempre va a haber debate Entre quién es el goat Quién es la cabra Oye Que si Jordan Que si Lebron Hay gente que dirá Que Kobe Bryant Otra gente dirá Larry Bird Magic Johnson Bill Russell Will Chamberlain Incluso Stephen Cardi Habrá mucha gente Que diga muchas cosas ¿No? Pero Sí que es cierto Que él también aboga Por él mismo Porque Bueno Confía en sí mismo Evidentemente Esto ya pasó con Kobe Esto ya pasó con Jordan Que se autoproclamaban Al final Cuando les preguntaban Y les tiraban un poquito La cuerda Y les tensaban Y les tal Pues al final ¿Qué va a decir? Pues chicos Pues yo mismo Porque yo sé Lo que me lo he currado Yo sé lo que hago Yo sé lo que propongo Lebron dice Puedo jugar del 1 al 5 Puedo jugar de base Puedo jugar de vivo Puedo jugar de alero En asistencias estoy ahí He sido máximo asistente De la liga muchos años En puntos soy el mejor Ahora mismo Chico Pues yo mismo ¿No? Evidentemente Y además He sido también capaz De cambiar mi juego A lo largo de los años Y son 20 temporadas Claro Esto lo que Para muchos Le pone Es arriba Arriba Pichu lo pensará Otros muchos de vosotros También lo pensará Es el mejor Esto va al final Por etapas Y por décadas Y por Y por baloncestos diferentes Lo que sí que está claro Y lo que sí que yo tengo muy claro Es que Lebron Es el jugador Y esto no se lo va a quitar Yo creo nadie Ahí no hay ninguna Ni de bar ni nada Es el más completo De todos los tiempos En cuanto a longevidad Durabilidad Ser completo De jugar Como ha dicho El del 1 al 5 Asistencias rebotes Estadísticas Asistencias rebotes Puntos Ganar en los tres equipos Ganar en Cleveland Ganar en Miami Ganar en los Lakers Llegar Y ser contender Eso Creo que No hay nadie No hay nadie como él En cuanto a Repito Longevidad En el tiempo 20 años A tan alta edad Como ahora 38 años No hay nadie En este nivel Durabilidad Y por supuesto Resistencia a lesiones Resistencia a todo Finales de la NBA Un montón Cuatro anillos Chico Para mí El más completo De la historia de la NBA Para mucha otra gente Pues el mejor será Jordan Para mí también Todavía Todavía Porque el Ebro no se ha retirado Y para otros será Como repito antes Chamberlain Bill Russell Que tiene 11 anillos Cada uno tendrá Karim Azul Chabar Kobe Bryant Cada uno tendrá los suyos Lo que yo sí que abogo Es por disfrutar de cada uno O sea Dejémonos de compararlos Porque sí que es cierto Que es de barra de bar O sea Dejémonos de compararlos Disfrutemos Por Dios y por favor De este hombre Que todavía está jugando Con la camiseta de Los Ángeles Lakers Disfrutemos de todos Disfrutemos Teníamos que haber disfrutado De Kobe Bryant Que luego Mira se nos fue Se nos fue Teníamos que haber disfrutado De Jordan Los que no nacieron Cuando estaba Jordan Pues disfruten también De Curry Disfruten de Lebron Ahora por Dios Que se nos va Que esto dura poco Que en 2, 3, 4 años 5 años Ya no está Y luego qué Luego qué Pues disfrutemos De los siguientes De Luka haciendo récords De Jamorant Del que toque De Giannis Del que toque Disfruten de todos Los grandes de la historia Y déjense de comparar Y de hacer Pues al final Barra de bar Como dice Lebron James Todo esto Al final cada uno Es el mejor en lo suyo Dennis Rodman El mejor reboteador Magic Johnson Seguramente el que Mejor visión de juego En una pista de baloncesto Haya habido en la historia Kobe Bryant El tío con más huevos Y con más skills Y con más ética de trabajo Seguro En la historia de la NBA Yo que sé Kyrie Irving Allen Iverson Los mejores manejadores De balones Es que hay tantos Grandísimos jugadores En la historia de la NBA Que al final Es que me parece tan absurdo Debatir Además con diferencias De 50 años De baloncesto Quien es el mejor Qué más da Qué más da Si para ti Lebron es mejor Perfecto Para mí Es Jordán Perfecto Para Pichus Lebron O Magic Perfecto Si es que todos son tan buenos Todos son tan buenos Que me parece de verdad Ya absurdo En esta época En la que estamos ya De la NBA Hablar de quién es el goat O quién es la cabra O quién es el mejor Porque dentro de 30 años Los chavales Que nazcan Dentro de 10 o 15 Dirán que el mejor es Peter no sé qué ¿Vale? Porque claro Porque no habrán visto a Lebron Porque no habrán visto a Bill Russell ¿Quién es Bill Russell? ¿Quién es Kobe? ¿Quién es Jordan? ¿Quiénes son esos? Por lo tanto Disfrutemos del momento Que nos ha tocado Que no es poco Estamos hablando De Lebron James Pichu Ruas Tenemos vida y polémica Con Anthony Davis Sí Más allá de Más allá de todo esto Que acaba de decir Adrián Que evidentemente Vamos Yo soy fiel defensor Desde hace muchos años Antes de Lebron James Yo ya era defensor De esta posición Esa posición Donde parecía Que la gente se mataba Para posicionar A Michael Jordan Y ningunear A otros jugadores A Magic Ya pasó eso Es que siempre pasa Cuando es el Dr. J Viene Magic Johnson Y Larry Bird Y pisotean al Dr. J Bueno lo que hay Antes Bill Russell Bill Russell y Chamberlain ¿Veis cómo va por épocas? Primero Chamberlain Y Bill Russell Después viene el Dr. J Después viene Magic Y Bird Y entonces Bill Russell y Will Chamberlain Vale Y luego viene Michael Jordan Que pisotea A Magic Johnson Y a Larry Bird Luego viene Luego viene Luego viene Lebron Es que es así Este debate Ha existido toda la vida Y por lo tanto No lo vamos aquí a resolver Desde luego Disfruten Disfruten del rey Porque es una auténtica salvajada Una auténtica barbaridad Hay que reconocer además Parece ser que es una auténtica salvajada ¿Veis? No te digo Antes de corregir esto El debate Hay un debate Que es claramente La cabra ¿No? La cabra ¿Quién se queda con la cabra? Sería el asunto Bueno Fíjate tú Fíjate tú los apodos Fíjate tú los apodos Hemos venido De el Dr. J ¿Vale? Ahí ya había un respeto Con el Dr. J En los 70 Después aparece Magic Johnson Por Magic La magia Después aparece Jordan Con Air Porque Air Porque se solaba Se suponía ¿No? Se quedaban el aire Y aquello era mágico Y ahora llegamos al rey ¿Vale? Es decir que Generación tras generación Ha existido esto ¿No? Y cada generación Quiere poner por sus huevos Al que se sube Al fondo Efectivamente Bueno Ahora estamos en esta generación Disfrutamos del rey Pero yo desde luego Tengo claro que hemos disfrutado De muchos otros El debate que a mí me incumbe El debate que más me gusta Corcita y al pie Pichu Venga Dale gaña Muy corta Muy corta Vamos a ver lo que a la gente Le parece mal Es justamente Davis Sin celebrar La canasta del rey Y después Lo explicamos Venga Uf Duro eh No se mueve No se mueve No salta Ni lo mira Es que ni lo ve Ni lo mira Ni lo ve ¿Vale? Uf A ver Pichu Explícanoslo tú Explícanoslo tú El partido El partido le supera No está al nivel Y por lo tanto Está como casi Castigándose al mismo Pero no en esta circunstancia No en esta jugada Sino que aquí Anthony Davis Lo único que intenta Es no ser el protagonista Me quedo en segundo plano Ni lo celebro Ni hago nada Para que El plano mayor La única foto Que exista De todo esto Sea Por la celebración Del rey El rey celebrándolo Con la grada El rey mostrándose El más grande De todos los tiempos Esto es básicamente Lo que hace Anthony Davis Lo que pasa es que la gente Es muy puñetera Y se fue directamente Justamente a ese punto Y porque sé Que esto es así Porque después De esta jugada Dale Pichu Dale Después de esta jugada Llega esto ¿Vale? Llega esto ¿Vale? Llega esto ¿Vale? Ya lo tenemos Ya lo tenemos Y por lo tanto Después de esa jugada Llega esta Esta es la demostración Lo vais a escuchar Perfectamente Es la demostración Del amor Que se procesan Lebron James Y Anthony Davis Este era el momento Y no el anterior momento Este era el momento Donde Lebron y Davis Se muestran Enamorados Dice Lebron James I know Lo sé Solo tengo que decirte Que te amo tío Te quiero tío Lo he visto Lo he visto Solo quiero decirte Que te quiero Ya Lebron había sido avisado De la imagen De Davis Del vídeo De Davis Lo he visto Lo he visto Solo quiero decirte Que te quiero Yo creo que se juntan Dos cosas Uno Davis no sabía reaccionar Ante este momento Estuvo bloqueado Bloqueadísimo Dos El partido El partido De Davis Una mierda Y los Lakers Claro No lo estamos hablando Pero los Lakers Perdieron Los Lakers perdían Los Lakers perdieron Era un partido importante De cara al play-in Que no vamos a hablar De eso hoy Porque hoy Es Lebron y ya Pero evidentemente Muchos aficionados Están diciendo Están entre comillas Con Davis Como Davis Es como A mí que me importa El récord Hay mucha gente así Lo primero es el equipo Hay mucha gente Que piensa eso Claro al final Nosotros nos olvidamos Un partido es un partido Ya está Pero sí que es cierto Que se estaba perdiendo Que Davis estaba jugando Muy mal Y que no estaba Ayudando a Lebron James Precisamente a ganar Este partido Por encima de todo Y yo creo que por ahí La frustración Le invadió Al propio Anthony Davis De hecho El mosqueo El mosqueo Como acabamos de ver Gesticula a Davis Como diciendo Serán capaces Estos canallas De las redes sociales De decir Que yo No amo No respeto A mi amigo Si estamos juntos aquí Por decisión propia No hay polémica Hay polémica Pero no la hay La ha cerrado Lebron James Y por supuesto La relación que tienen Lebron y Davis Es maravillosa Por lo tanto Lebron James Más importante De lo que todos pensamos Esta es la definición Seguramente sí Y más importante De lo que todos pensamos Pichu Tengo una sorpresa Para el Man Bout Hoy vamos a cerrar Con Man Bout Pero no vamos a cerrar Con Man Bout Con Pichu Como siempre Habitualmente Hablando con todos vosotros Etcétera Vamos a cerrar el vídeo Y Man Bout Con un mensaje De para lo que es nosotros Uno de los creadores Por no decir el primero O el mejor Uno de los creadores Seguro que Lebronero seguro Uno de los creadores De contenido Más importantes De habla hispana En el mundo Mensaje Y vídeo Para la fiebre amarilla Y para todos vosotros Del gran Jordi De más Seis Básquet Lo ponemos Y nos despedimos Hasta luego Infectados ¿Qué tal Adri? ¿Qué tal Pichun? Saludo para vosotros Y también para la gente De la fiebre amarilla Lebron James Ya tiene el récord De anotación Al fin Sigue aumentando Su palmarés Su legado Completamente Legendario Me podría enrollar mucho Podría hablar de que sí Que los Lakers Han vuelto a perder Que vaya desastre A ver si hacen algún Traspaso Antes de que cierre El mercado de traspasos Pero voy a ser Claro Contundente Y breve Pero al mismo tiempo Bien potente Escuchen bien Lebron James Una vez Se haya retirado Será considerado Como el mejor jugador De toda la historia ¡Bum! Ahí lo dejo No sé yo si estaréis de acuerdo Pero queda dicho Un abrazo Y nada A seguir dándole bien duro Y a seguir disfrutando De la NBA ¡Buy it for the win! ¡Buy it for the win! F.. T... ¡Gracias!